Por cierto que dos plagas de gusano están afectando plantíos de café y árboles frutales, esto en la Sierra Negra de Puebla. Uno de ellos es el conocido gusano barrenador, el cual ha secado árboles de aguacate y manzana, mientras que el gusano chahuicle ha afectado los troncos y hojas de las matas de café. En total suman 70 hectáreas de plantíos dañados. A los productores afectados les llegó producto para combatir estas plagas, sin embargo no saben utilizarlo, así que solicitan apoyo de las autoridades para recibir la asesoría y puedan salir adelante y no se sigan afectando sus cultivos.